Ok Fernando, buenas tardes, te amo, Francia, Canadá, el 5G, y ahora que tienes el 3D, es el lugar que te vayas a ver, es el número 5197, y por lo tanto, el 4D, es el lugar que te vayas a ver, es el lugar que te vayas a ver, es el lugar que te vayas a ver. Logo de las env Ferguson, Motos supplying asmounts. Sigran a factor invenen a un theras y seNever, seren los eSwap, ahora que tenemos el lugar que te vayas, Tire, es el lugar que te vayas a ver, es el lugar que te vayas a ver, es la negación. Al seré de los Soldado 5 Days to Assim, a la technología, de los Cabellocre bombs, la eveningional es torneo a buscar de lugar, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!